Música Vamos a finalizar el programa del día de hoy con una entrevista a estos jóvenes artistas ellos son parte del elenco los hermanos Reyes Gamboa van a presentar un espectáculo muy particular este domingo 4 en el Coliseo Gran Chimú denominado Despidiendo las Vacaciones estamos aquí con ellos, bienvenido Jesús a OPAO Noticias coméntanos cuál es el espectáculo que han preparado para este domingo 4 de marzo bueno los hermanos Reyes tenemos este espectáculo que se va a denominar Despidiendo las Vacaciones con la finalidad de que todo el proceso del verano que hemos estado en un entrenamiento constante de acróbatas, de payasos, maravaristas entonces nos apareció esta oportunidad de presentarnos en el Coliseo Gran Chimú entonces vamos con todo, con mucha fuerza es la primera vez que nosotros los hermanos Reyes estamos ahí y estamos muy felices muy bien, Jesús ¿qué parte del espectáculo consideras tú que es el que va obviamente a generar mayor explosión del público? ¿cómo han organizado, cómo está distribuido, no es cierto, el espectáculo para la familia este domingo? bueno, está distribuido con acróbatas, también yo creo que lo que nos resalta los hermanos Reyes son los payasos pero realmente los verdaderos payasos, no los payasos que hablan grosería sino los payasos que transmiten el humor a todas las personas entonces yo creo que esa es la parte esencial de nosotros los hermanos Reyes muy bien, quiero que nos acompañes para que presentes acá a tus compañeros aquí el más pequeño, pasen por favor el micrófono hola, bienvenido, ¿cuál es su nombre? yo me llamo Luis y soy el payaso Arepita muy bien, ¿y qué es lo que tú más sabes hacer además de obviamente de tu talento, de tu gracia? ¿qué es lo que tú consideras que es el atributo que a ti te identifica y te hace diferente a los demás? claro, ¿qué es lo que tú presentas Arepita por ejemplo y que genera pues que el público se divierta, se ría, como se dice a mandíbula abierta mis payasadas y lo que hago muy bien, pasamos ahora a tu compañero ¿qué tal? buenas tardes, mi nombre es Renzo y mi nombre artístico es Charolita y bueno, como ya lo dijo mi hermano Jesús, lo que identifica a los hermanos Reyes son los payasos que son la parte primordial y principal dentro de todo, dentro de toda esta familia y bueno, como todos, todos payasos, somos polifuncionales hacemos acrobacia, malabares, magia y estamos más que todo para hacer divertir al público invitarlos también para este 4 de marzo a partir de las 6 de la tarde para este espectacular evento Circo Teatro de los Hermanos Reyes despidiendo las vacaciones en el Coliseo Gran Chimudia, calle Trujillo bueno, bien, también te acompañan dos compañeros tuyos claro que sí, muy buenos días con todos mi nombre es José y de payaso soy el payaso Pepirimix de los Hermanos Reyes muy agradecido por la oportunidad y como dice mi compañero, se anunció el evento en el Gran Chimud solamente a 5 soles de entrada general o sea, acta para todo público ¿qué tal? muy buenas tardes mi nombre es Brandon Velázquez mi nombre de payaso es Gomita quisiera hacerle invitación a este gran espectáculo ¿por qué vender este espectáculo muy bonito para el público? porque aparte de la acrobacia todas las muchas disciplinas que podemos tener empleadas en el circo nosotros tratamos de transmitir algo al público que es la sensibilidad y el amor y el cariño entre familia porque nuestro espectáculo no solamente está dedicado para los niños sino también para los adultos para toda la familia completa no usamos como dice nuestro amigo Jesús palabras obesas ni nada no, todo es completamente educativo y sobre todo formándonos en el arte del circo muy bien nos comentaban que quienes pueden adquirir la central lo pueden también hacer a través de las redes sociales o también en nuestra casa que es en la 26 de marzo claro, en Florencia de Mora ya, muy bien finalmente Jesús ¿qué tiempo les demanda a ustedes como a la familia Reyes en montar este tipo de espectáculos? por ejemplo, ¿qué vamos a ver este domingo 4 de marzo? bueno, este montaje que vamos a ver este 4 de marzo nos ha tenido desde verano, desde enero y todos los resultados que se va a ver va a ser en este espectáculo desde enero hemos estado entrenando sacándonos la mugre, ¿no? se podría decir así en todo en acrobacia, haciendo balabares entrenando duro para el resultado que va a ser en este colegio Grinchivo en el 4 muy bien entonces estuvo con nosotros este joven elenco parte del elenco de los hermanos Reyes Gamboa ellos van a demostrar su talento su habilidad su arte este domingo 4 en el Gran Chimú a partir de las 6 de la tarde en lo que será el evento Despidiendo las Vacaciones muy bien mucho adelante por favor quiero decir algo importantísimo ese evento que estamos realizando está auspiciado por la Municipalidad Provincial de Trujillo también por el Gobierno Regional y también por el IPE así es que gracias a ellos nos están dando todas las facilidades para adquirir lo que es el Coliseo y dar a conocer nuestro arte acá a todo el pueblo de Trujillo así es muy bien muchos éxitos a todos ustedes y hacemos la invitación también a que la familia pueda disfrutar de este evento recreativo cultural educativo como ellos lo han dicho este domingo 4 de marzo en el Gran Chimú a partir de las 6 de la tarde de nuestro lado ha sido todo por hoy agradecemos la sintonía y nos reencontramos el día de mañana buenas tardes